¿Por qué rechazas mi propuesta? Si solo quiero amarte Si lo único secreto de los dos ya no son tus padres No te niegues a darme la que soy Dices que ya no soy tu dueño Me pregúntale a tu corazón si no soy parte de tus sueños A tus padres diré que no tengo ni nada Te quiero alejar no si fueras lo único que tengo Te confieso, te prometo ¿Por qué rechazas si yo quiero amarte en mi mundo? Desde cerca o segundo tu miedo de amar Te deseo que esto llegue a su final Te sigo mía y tu impudencia En tu familia de mi casa confiesaré Que de noche cuando hablamos por teléfono Yo te lembro, no estoy de desgracia No te deseo que yo quiero amarte No te deseo que yo quiero amarte A tus poderes dime que aunque no tengo dinero Te cuidaré como si fueras lo único que tengo Te confieso, te prometo Entiendo por qué me rechazas Si yo quiero darte mi mundo Dese a ser acariciendo tu miedo de amar Decía que esto le dio a su final Si por mí tu impunencia En tu familia de riqueza confiesa Que de noche cuando vamos por tu reino Yo te leo y digo hasta que te desueño ¡Vece en el casco! ¡Vece en el casco!